¡Y a lo que se va! Oe, oe, bueno pa' bailar Ya volvemos con la juramentación del Nene Cubías Aquí, en Los Incorregibles Bueno pa' bailar, oe, oe, bueno pa' gozar Y vengo... Esta semana... Es mejor que se larguen del pueblo, que nos va a echar, ¿eh? A ti yo te saco a patadas, Catalina, si sabía que iba a venir Eduardo al pueblo No, Sebastián, yo no sabía nada, a mí me sorprendieron Más que vale que no vea Eduardo cerca de aquí Catalina fue al hotel a verse con Eduardo No me he dejado de quererte Es demasiado tarde Ahora estoy realmente enamorado de mí Aunque Sebastián sea un simple capatazo ¿Qué pasó? Que te amo, Catalina Catalina y Sebastián De lunes a viernes, a las 7 y 1 Por ATV Fue mi gran error Ahora estudiar en edad es ir más allá de lo que tú imaginas Porque los tres años estudiados en edad podrás convalidarlos en la primera universidad tecnológica del Perú UTP, para poder obtener tu título universitario No pierdas tu tiempo Estudia en edad La primera organización tecnológica con nivel universitario Este sábado 18, gran inauguración de Y cada vez más diversión para todos Estamos con el Zamba Balloon, el Gusanito, el Pulpo, los helicópteros, el Tagalá El Matajón, el Huracán, el Castillo del Cerro y la Supermontaña Rusa Diversión sana para toda la familia peruana Ahora frente a Plaza Militar ¡Ahora frente a Plaza Militar! ¡Ahora frente a Plaza Militar! Union Bay El auténtico jean americano Estas son algunas de las cosas que suelen calmar el llanto del bebé Pero cuando de escaldadura se trata Solo la crema del Dr. Simon convierte el llanto en una alegre sonrisa Y es que la crema para escaldaduras del Dr. Simon Forma una película protectora en la piel del bebé Protegiéndolo de los factores irritantes contenidos en el sudor La orina y el roce del pañal Por eso, para prevenir y tratar las escaldaduras Use la crema del Dr. Simon Su bebé se lo agradecerá Cuando un niño entra a formar parte de tu vida Es todo inocencia Todo lo que necesita es alguien especial Que sepa enseñarle las cosas de la vida Adam Sandler es un papá genial Este martes a las nueve y treinta de la noche Por ATV Yo te voy a cuidar por un tiempo ¿Por qué? ¿Dónde están mis padres? Es todo un experto Es un camaleón ¡Deténganlo! ¡No disparen! Yo no soy tu pequeño experimento científico, Simon ¿Quién soy? Dime Eso ni yo lo sé ¡Tamaleón! Dame tu risita Los incorregibles Aquí en los incorregibles Ya volvemos con la elección del cuernazo del año Este martes a las nueve y treinta de la noche ¿De veras? ¿Te gusta? Te amo No tengo tiempo Para estar cerca de ti Te amo No te lo he dicho Lo que sentí cuando te vi con Miguel Ángel Tenía nada más de romperle la cara Sin solo de pensarlo Es que me da celos ¿Sí? Tampoco te has podido olvidar de mí El amor de mi vida Este martes a las nueve y treinta de la noche Por ACB Este sábado dieciocho Gran inauguración de Y cada vez más diversión para todos Con el Zamba Balloon El gusanito El pulpo Los helicópteros El Zagalá El matazón El huracán El castillo del terror Y la super montaña rusa Diversión sana para toda la familia peruana Ahora frente a Plaza de la tarde Ahora estudiar en IDAD Es ir más allá de lo que tú imaginas Porque los tres años estudiados en IDAD Podrás convalidarlos en la primera universidad tecnológica del Perú UTP Para poder obtener tu título universitario No pierdas tu tiempo Estudia en IDAD La primera organización tecnológica con nivel universitario ¿Cuál es el fin? Union Bay, el auténtico jean americano Hijito, alcánzame la Biblia ¿Cuál es, abuelita? Es el libro grueso con bastantes letras y numeritos Para un niño, la Biblia se ve así de aburrida Por eso Ojo te regala la Biblia Ilustrada Una lujosa edición con ilustraciones para que las disfrute toda tu familia Reclámala con Ojo los jueves y sábados Este jueves 9, reclama la tapa Aero Continente te lleva a Panamá Desde cualquier lugar del Perú Por solo 399 dólares Aero Continente, uniendo el continente Este martes Yo nunca me arraí de bordo No te deseo mal, ¿sabes? Al contrario ¿Para qué querés que baje? Porque quiero reunir a toda la familia para dar una noticia, abuela Se casa Se casa, van a dar la noticia, parece que no quieren esperar Es Florencia y yo decidimos casarnos El 18 voy a ser la señora Divo de Carlos Y yo el hombre más feliz ¡Muñeca brava! Este martes a las 8 y 30 de la noche Por ATV Los fines de semana a las 6 ¡Agárrate! ¡Me libro! ¡Me libro! Porque cada uno de estos golpes Te harán vibrar de emoción ¡Y lo tienes preparado! ¡Bua! Ellos son los únicos ¡Lo levanta! ¡Lo hizo! Los verdaderos ¡Me pegó el árbitro, cristianos! ¡No te fijas! ¡No, no, vienen para acá! ¡Qué pasa! ¡Ditanes! En el ring Los sábados y domingos A las 6 Por ATV A continuación Catalina y Sebastián Aunque vengo Con el corazón ¡Dame tu risita! ¡No soy correctible!